Bueno, en relación con la autoinvitación de Félix Bolaños a estos actos del 2 de mayo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho lo que siempre se ha hecho, invitar al ministro que es competente por razón del cargo, en este caso la ministra de Política Territorial, la ministra de Defensa que también mostró el interés y lo hizo por los cauces, y Félix Bolaños que ha pretendido venir de Ocupa a la Real Casa de Correos, ha forzado las costuras y ha forzado la situación, y por tanto al final tendrá sitio aquí en esta celebración, pero no es bueno colarse allí donde a uno no le invitan, y no es bueno tratar de jugar el papel que a uno no le corresponde. Y lo que debiera ser un día de celebración institucional, desgraciadamente lo ha empañado esta polémica artificial creada por Félix Bolaños para estar aquí en la Real Casa de Correos a cualquier coste. Y en relación con lo que es la reclamación de los sindicatos de que suban los sueldos, está claro que subir los sueldos no está mal, proteger a los que crean los empleos estaría también bien. Y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es ensalzar y poner en valor el papel de todos los empresarios, tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas, que todos los días levantan la persiana en este país, que todos los días mantienen y sostienen millones de empleos, que todos los días con sus ideas y sus proyectos, y sus riesgos y sus inversiones generan la riqueza y la prosperidad en España. Y por tanto a mí también me gustaría que algún día se pusiera en valor sin duda el papel de los empresarios que están siendo señalados sistemáticamente por parte del Gobierno y que no está contribuyendo en nada a tratar de paliar las consecuencias de la crisis económica en la que nos encontramos.